Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo para acompañar esta propuesta de todos los domingos que pretende ser a veces una catequesis, a veces un espacio de reflexión, pero sí pretende aportar una mirada a los diversos temas que ocupan a la Iglesia y a la sociedad paraguaya. Iniciamos nuevo mes, iniciamos nuevo set. Es como que estamos encaminando un nuevo periodo para esto, dice la Iglesia que en mayo cumplió 16 años y como decía la abuelita de mi esposa, oh güero guatá, imagina 17 años. Ya está por ser mayor de edad, está por ser mayor de edad. Ignacio Medina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Roque, un gusto poder saludarte y también a toda la audiencia de Esto dice la Iglesia. Y bueno, hay una hermosa propuesta que hoy tenemos justamente para nuestra audiencia. En este mes de noviembre, Roque, los obispos del Paraguay tienen como sus intenciones dentro de sus intenciones de este año y este mes dice para que con la ayuda de Dios las comunidades eclesiales de base realicen su misión en nuestro país. Es por eso que hoy nuestra propuesta es justamente hablar un poco de esto que es tan importante en las comunidades eclesiales de base y para ello tenemos una invitada muy especial, la hermana Fátima Espínola. Ella es secretaria ejecutiva de la comunidad eclesial de base de la Conferencia Epijopal Paraguaya. Buenos días hermana, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Buenos días Javier, un gusto estar con ustedes hoy, especialmente compartiendo ese tema. Muy bien, entonces Ignacio ya nos presentó el contexto, ¿por qué estamos? Y la verdad que estaba pensando yo, creo que en estos casi 17 años, si hice dos o tres programas sobre comunidades eclesiales de base ya es mucho. O si hice, la verdad que no hay juicio de mayor, pero no es frecuente, no es frecuente. Y cuando pensamos con Ignacio, bueno, ¿y qué vamos a hacer este primer domingo de noviembre? Y manejé la agenda de los obispos, manejé la agenda de los obispos. Entonces me dijo, ¿sabes qué? La intención de los obispos es por las comunidades eclesiales de base. Y me pareció fantástica realmente la... y gracias Ignacio por esa inspiración y sugerencia, ¿verdad? Porque la gente no sabe mucho de comunidades eclesiales de base. En realidad, Amba, es biopía él. Porque hubo una época en que las comunidades eclesiales de base eran la fuerza de la iglesia. Y la iglesia misma, en todas sus instancias, hablaba de las comunidades eclesiales de base, impulsaba las comunidades eclesiales de base, pero hubo como que... A lo mejor no sabía iría allá, pero no sabía iría. Hermana, en ese sentido, ¿qué pasó? ¿Puedes historiarnos un poco en qué es lo que están? ¿Qué son las comunidades eclesiales de base y qué significan para la iglesia? Bueno, en verdad que, como dice, ¿verdad? Una comunidad eclesial y... No, además, es una cámara. Ahí. Y como su nombre dice, nosotros nos viviríamos una comunidad si fuéramos como las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Ese es el modelo de iglesia que Jesús nos dejó para vivir esa experiencia de lo que es su seguimiento. Y una comunidad eclesial de base es realmente ese llamado al seguimiento de Jesús. Es nuestra iglesia, ¿verdad? El ser iglesia. Una iglesia sinodal. Una iglesia en salida. Es una comunidad de hermanos que buscan vivir el amor y la justicia del Señor. Eso sería la comunidad eclesial de base, bien vivida, ¿no? A lo largo de los años se ha intentado, se ha buscado vivir de esa manera. Y ya conocemos que la iglesia ha tenido muchas experiencias, muchas etapas. Y en esas etapas, buenas novedades del espíritu que han caminado nuestra peregrinación. Y dentro de ellas también de experiencias dolorosas, experiencias de injusticia hacia las comunidades. Entonces, eso hace que realmente las comunidades se vayan apagando de alguna forma. En Paraguay, en el año 2026, se cumple 30 años del primer encuentro nacional de comunidad eclesial de base. Y de ahí como que se retomó otra vez, como para encender el fuego, ¿verdad? O sea, que sacudir un poco la ceniza que se estaba apagando para que tenga llama y empezar las comunidades. Hoy, donde hay comunidades, son en nueve diócesis. Donde nos encontramos anualmente los coordinadores de las comunidades eclesiales de base, tres veces al año. Y no podemos decir que son grandes comunidades, sino pequeñas comunidades que mantienen esa llama para vivir este seguimiento a Jesús. Ignacio. Sí, hermana, qué interesante todo lo que nos estás contando. Aparecida justamente nos habla de que las comunidades eclesiales a veces son como una escuela, ¿verdad? Que han formado a cristianos comprometidos en su fe, también como discípulos y misioneros. ¿Cómo esto se realiza dentro de una comunidad eclesial de base? ¿Cuál es el fundamento de la comunidad eclesial de base? Ellos también sabemos que la palabra de Dios es la parte fundamental, ¿verdad? De una comunidad eclesial de base. ¿Cómo ellos hacen esto? ¿Cómo realizan esta reunión, esta jornada? ¿Cómo se reúnen? ¿Puedes contarnos, hermana? Y la metodología que las comunidades utilizan es un poco esa metodología de la teología narrativa, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios, el centro de las comunidades. Las reflexiones siempre van en busca de integrar el proceso humano espiritual, ¿verdad? Y ir un poco conociéndose como personas, amándose como personas y relacionar e integrar eso con el amor de Dios que lo hace todo en uno. Y ese es el proceso. Y en ello va la solidaridad, la justicia, la fraternidad. Y yo creo que por eso tampoco las comunidades eclesiales de base son tan atractivas, porque supone un proceso de conversión. Y por ahí es la llamada. Yo lo que tengo entendido, por lo que estoy escuchando, porque digo, bueno, tenemos comunidades eclesiales de base en nueve dioses. ¿No es acaso, así como dice su nombre, la comunidad eclesial de base, no debería ser el modo de ser iglesia? En toda la iglesia, en todas las dioses, en todas las parroquias, porque la parroquia en sí misma justamente es muy amplia, no solamente en territorio, sino en tipo de actividades y compañía, y donde se vive la fe en pequeñas comunidades. Entonces, algo está fallando en ese sentido. Justamente el que se haya apagado un poco, quizás que no haya mucha conciencia de las comunidades eclesiales de base o de vivir en comunidades eclesiales de base, que se puede vivir no solamente en, no estamos hablando de las campiñas, de las comunidades alejadas, hoy día en los monoblocos, en los vecinos que viven en grupos habitacionales, pueden armar comunidades eclesiales de base, hermanas. ¿Qué reflexión les merece eso cuando se reúnen y se dan cuenta de que este modo de ser iglesia, que es evangélico plenamente de las primeras comunidades, no es lo que se está viviendo en la iglesia? Y yo creo que este momento de encuentro sinodal es muy propicio como para retomar eso, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas por donde nos empuja Francisco es justamente retomar el ser iglesia en camino, ¿verdad? Que ya lo vamos retomando hace años. Y la responsabilidad creo que depende de uno y responsable de quien acompaña la pastoral. O sea que yo creo que si unas comunidades es bien acompañada, podría dar frutos si realmente se sienten acompañados por sus pastores. Hay comunidades, hablamos de comunidades, como decías, lejanas, que tiene su eucaristía cada mes, que tiene una visita cada mes, pero siguen haciendo su comunidad alrededor de la palabra de Dios y siguiendo su proceso de fe. Y entonces yo creo que si en algún momento se apaga eso, es porque realmente ellos se sienten solos, sin acompañamientos, ¿verdad? De sus pastores. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa. Y yo no estoy equivocado, Ignacio, no sé qué indagaste vos, pero esta es una propuesta que nace también del Concilio Vaticano II y que en Medellín ya se hablaba muy fuertemente de eso, año 1968 más o menos. Y era un modelo, un modo de hacer iglesia que justamente viene de las orientaciones del Concilio Vaticano II y que después se dejó. Por algún motivo se fue haciendo otro tipo de opciones, ¿verdad? Vamos a una pausa y después conversamos un poco de este aspecto también y tratemos de entender un poco más qué es una comunidad eclesial de base. Pausa. Estamos conversando sobre este tema tan importante, comunidad eclesial de base, y tenemos como invitada a la hermana Fátima Espínola, ella es la secretaria ejecutiva de la Conferencia Epijopal Paraguaya. Roque estaba hablando justamente de los documentos que habla de estas comunidades eclesiales de base, ya ha mencionado a Medellín, Puebla también lo menciona, e inclusive Puebla dice algo muy importante, verá, sobre la comunidad eclesial de base, ya que estábamos diciendo por qué se ha apagado un poco estas comunidades. Y Puebla nos dice que estas comunidades fueron atraídas también por las instituciones laicales, como veían que estaban bien constituidas, por supuesto también ellos se metieron ahí, y que estas comunidades también fueron radicalizadas, ¿verdad?, ideológicamente. que es un poco todavía el pensamiento que algunos pastores, inclusive tienen sobre la comunidad eclesial de base. ¿Qué podrías decirnos al respecto, hermana? Yo creo que, así como habías mencionado, que los documentos de la iglesia, y inclusive si se acuerdan del documento de Francisco Laudato, sí, hablan inclusive de las comunidades ecológicas, ¿verdad? Quiere decir que el camino a que vivamos bien son las comunidades. Si queremos realmente ser comunidades en seguimiento a Jesús, hay que responder a esa llamada. Ciertamente, si encontramos unas comunidades cerradas, unas comunidades que se creen mejor que otras, esas no son comunidades ni abiertas ni en seguimiento a Jesús, y que podemos encontrar también, ¿verdad? Entonces, las comunidades siempre tienen que ser abiertas, y hoy más todavía en nuestro contexto, en este ciclo. Y como le había dicho antes, la iglesia en Paraguay tiene mucha experiencia sobre comunidades eclesiales de base. La que se dejó por el camino, la que se retomó, y las comunidades que se mantienen. Y hay una articulación de comunidad eclesial de base a nivel nacional con los coordinadores de las diócesis, de las distintas diócesis. Hay una articulación a nivel conosur, y también hay una articulación continental y del Caribe, que con las comunidades más lejanas, con los coordinadores, con los asesores, continental y conosur, tenemos encuentros virtuales. Pero sí, tratamos de mirar todo esto, de qué clase de comunidad eclesial de base es la que queremos vivir y cómo vivirla. Y tratar también de ser como comprometedor o comprometernos o compromisos con los documentos de la iglesia. O sea, que no saltar instancias, sino vivirlas así como nos piden. Y de hecho que hay mucho trabajo ya hecho en este caminar y mucho trabajo por hacer. Ignacio, ¿cómo era la intención de los obispos? Si podés reiterar, por favor. ¿Por qué los obispos piden oración? ¿Por qué estamos tratando este tema hoy? Porque para el mes de noviembre los obispos ponen como intención para rezar por la comunidad eclesial? Así dice, para que con la ayuda de Dios realicen su misión en nuestro país. La comunidad eclesial de base. Esa es un poco la intención de nuestros obispos para este mes de noviembre. Sé que, mi hermana, a lo mejor estoy cada vez más, no sé qué decirle, de tuya vez, pero no logro todavía entender muy bien cuál es la naturaleza de la comunidad eclesial de base, cuál es su misión, así como dicen los obispos. Y podés recalcarnos, así como si le estuvieras explicando a unos niños de catequesis, me ubico en esa posición de un niño de catequesis, pero que sirve, que sirva para toda la iglesia, porque de eso se trata. En este momento le estamos hablando al país, de que esta es una opción de la iglesia, las comunidades eclesiales de base. ¿Qué le dirías? La comunidad eclesial de base es esta, su misión es esta. ¿Qué dirías? Las comunidades eclesiales de base tienen una misión y visión de vivir como hermanos que van buscando juntos esto de aprender a amarnos de verdad, el de estar juntos mirando cómo vivir mejor, el buscar juntos la justicia y el amor de Dios entre todos, desde niños hasta ancianos. las comunidades están hechas de niños, jóvenes y adultos, juntos, no separados, sino que los niños en su estado de niño sepa compartir con otros el amor de Dios que se tiene, el aprender a jugar juntos, el aprender a respetarse, el aprender de que el otro tiene la misma identidad de ser hijo de Dios como yo. es una búsqueda conjunta de que las familias vivan en armonía y que esa armonía de familia se viva en comunidad. Entonces, que los jóvenes hoy por hoy encuentren ahí su proyecto de vida, que el proyecto de vida de aquel joven que valora su vida y en ello todo lo que conlleva su proceso, su identidad de ser hijo de Dios, lo vivas desde allí, siendo profesional, siendo futuro papá, o sea que es una comunidad que nos enseña a vivir el proyecto de Dios y la palabra de Dios es el central para que nos muestre cómo vivir eso. la novedad del espíritu siempre es nuevo. La novedad del espíritu no se vive lo que se vivió en las primeras comunidades cristianas cuando empezó, ¿verdad? O sea que no se repite eso, se vive de esa forma con la novedad del espíritu que hoy nos muestra y eso es lo que cuesta más. Así es, hermana. De hecho, yo creo que también tuve la oportunidad de participar en el último encuentro que se hizo de comunidad eclesial de base allá en Nueva Italia, de Guatao, de la comunidad eclesial. Realmente, he visto gentes de casi de todo el país que vinieron y eran cristianos así muy comprometidos con su fe. Se sentían realmente discípulos y misioneros del Señor. Creo que una de las funciones principales también de esta comunidad eclesial de base es eso, era formar estos cristianos comprometidos con su fe y que es justamente lo que hoy la iglesia con el sino nos pide, ¿verdad? que los cristianos estemos comprometidos realmente con nuestra fe. Estos encuentros, hermana, ¿cada cuánto tiempo hacen ustedes a nivel nacional? ¿Y dónde va a ser el próximo? A nivel nacional solemos rotar la diócesis. Este año, el primero fue en San Pedro de Cuamandillo, el segundo fue en U, la diócesis de Ponelo Viedo y el tercero que hubiéramos tenido este fin de semana lo habíamos pospuesto por cuestiones de comunidad económica y entonces nos proyectamos así durante el año. Son tres encuentros con los coordinadores que solemos ser entre 20 y 22 personas. Retomamos lo que queremos vivir anual y el objetivo siempre es acompañar a las comunidades de base, ¿verdad? entonces estamos siempre también como discerniendo la formación permanente por donde queremos caminar con las comunidades, el tema de la sinodalidad, estos tres años venimos mirando con las comunidades y recogiendo las vivencias, es un poco lo que hicimos en el último encuentro nacional de Nueva Italia. Ignacio, ¿por qué te parece que los obispos ponen como intención esto? ¿qué es lo que a qué te lleva a reflexionar qué es lo que nos piden los obispos para decirle a la teleaudiencia después de escucharle también a la hermana? Y bueno, de hecho que cada mes los obispos tienen unas intenciones especiales de oración y para este mes de noviembre pusieron justamente para las comunidades eclesiales de base porque creo que ellos tienen justamente este deseo de que sea acompañado especialmente también por los pastores y por la oración de toda la iglesia porque es fundamental para las pequeñas comunidades la comunidad eclesial de base el acompañamiento de los pastores esto que estuvimos viendo también ya lo que nos decía Puebla de que hay gente que está mirando ahí también estas comunidades para atraerla inclusive políticamente o ideológicamente que función tan importante en ese sentido es de los pastores que tiene que acompañar también a estas pequeñas comunidades eclesiales de base por eso yo creo que es también muy importante la oración la oración de toda la iglesia por estas pequeñas comunidades para que se fortalezcan y realmente se pueda vivir también en todas las parroquias yo me acuerdo justamente un padre el padre acero colombiano me decía una vez Ignacio nosotros necesitamos un lugar donde expresar nuestra fe y esas son las pequeñas comunidades porque a nivel parroquial por ejemplo ya parecería algo muy grande genérico sin embargo en las pequeñas comunidades uno se acerca y puede expresar su fe se conoce con la gente se conoce con la comunidad y se vive realmente la fe en esas pequeñas comunidades yo creo que esta visión que han tenido los obispos creo que es muy importante para las pequeñas comunidades eclesiales bueno nos sirve como conclusión esta reflexión de Ignacio Medina muchas gracias hermana Fátima éxito bendiciones en esta tarea tan complicada todos tenemos una tarea complicada nosotros en la pastoral social ustedes en la pastoral bíblica no es no es fácil la pastoral pero tenemos que insistir muchas gracias a la teleudiencia también gracias Ignacio que tengan ustedes un bendecido domingo